Pobladores del Centro Poblado Juan Velasco realizaron una marcha hacia la Municipalidad de Chancay, expresando su queja ante el cobro excesivo en el servicio de agua potable. ¡Nomás se deja! ¡Nomás se deja! ¡Nomás se deja! ¡Nomás se deja! Marcelino Curi, representante, señaló de abuso lo que ocurre en su población. Y parte baja tenemos tres cuartos de hora de agua. ¿Cuántos días ya vienen con este problema? No, ya hace años, años, con la promesa que mañana, pasado lo van a hacer, pero nunca lo hacen. Y por eso es que nosotros ya venimos a reclamar. Primeramente nos cobraban ocho soles, de ocho soles suben a doce soles, de doce soles a quince, de ahí a dieciocho, setenta. Con la promesa que no se va a mandar dos horas y media de agua. Pero ahora no tenemos esas dos horas de agua, sino tenemos un cuarto, una hora o cuarenta y cinco minutos. Y quiere que pagamos veintitrés soles, setenta. Y no es justo que con esa cantidad de agua que nosotros estemos pagando. Por eso, señores, muchísimas gracias por entrevistarnos, porque nosotros sí reclamamos un derecho, no hacemos política. Yo soy dirigente, pero a honores. Por eso le digo, nos reclamamos nosotros nuestro derecho. Porque acá la población, generalmente somos sacrificados. Y MAPA no le interesa. Si nosotros hemos hecho un convenio, proyecto de mi barro, hemos mejorado las tuberías, de mayor dimensión lo que tenían antes. Pero ellos nunca dicen nada. Igualito, el desagüe, nosotros hemos hecho, con la gestión nosotros, le entregamos el MAPA, ahora ya quieren cobrar ya veintitrés soles. Entonces, solamente con tres cuartos de agua, hora de agua, media hora o un cuarto de hora. Por eso que hoy venimos a reclamar, hoy vamos a hablar en la Glorieta, para que nos coche todo Chancay, que nosotros no nos vamos a dejar. Es un abuso, estos señores abusivamente nos cobran en este precio excesivo. Sabiendo ellos que solo tenemos media hora de agua o una hora de agua, eso es todo. ¿Han reclamado formalmente el MAPA? Ese formalmente ya tiene como cinco años reclamando ahí, pero jamás no nos dieron caso. Y siempre nos venían a engañarnos, sí, este año, este año. La vez pasada fuimos a una reunión directiva con el gerente de MAPA. Y ellos prometieron, de acá a un mes, iban a evaluar el agua, no se iba a andar por gravedad. Pero en cambio, ahora, si olvidan nosotros, encima sube el precio. ¿Y la municipalidad no la está apoyando? Bueno, la municipal creo que no se mete, no sé, porque los regidores duermen en sus laureles. Jamás viene a nuestro pueblo un regidor, diga, señores, ¿qué está pasando? ¡Jamás! Los pobladores mostraron su recibo, señalando que solo tienen agua de media hora a una hora al día. ¿Cuánto es? 42 soles el precio. Es de dos meses. Es de dos meses. Acá también, acá hay otro recibo, 47.10. Dos meses también. ¿Qué pides de MAPA? Que normalice su... Que cobran los justos. Que cobran los justos. Que nos cobran... 47, 20 viene de dos meses. 47, pero que nos den todo el día el agua. No es posible por media hora vamos a pagar 47 soles. ¿Media hora nada más? ¿Media hora nada más? ¿Cuándo? ¿La hora de la mañana o la noche? Van a las 7 hasta 7 y media. Nada más. De ahí nos cortan hasta el día siguiente. Es algo injusto. ¿Cómo hacen para recolectar su agua? Tenemos baldes, cilindros, tachos. No tenemos ni tanques, nada. Entonces este es el precio que nos cobra. Este es el precio. Media hora de agua, señor. ¡Aca se va vencido! ¡Queremos agua! ¡Aca se va vencido! ¡Gracias para nosotros!